La red nace el 2016 como alternativa de descentralización y acceso cultural para seis comunas periféricas de la región metropolitana y como plataforma de circulación para colectivos artísticos buscando implementar un modelo colaborativo con proyección y continuidad entre espacios y agentes culturales, artistas y ciudadanía. En cinco años ha hecho circular a 79 agrupaciones de artes escénicas y música. Hemos implementado 65 actividades de formación y 79 actividades de mediación, interviniendo 18 comunas con un alto índice de vulnerabilidad. Nos expandimos a cinco regiones y hemos asociado más de 17 agentes y espacios culturales, alcanzando cerca de 9.000 beneficiarios a través de nuestra red. En cada una de las localidades con la que nos hemos vinculado diseñamos en conjunto a los agentes locales un programa específico para sus públicos, en concordancia con las necesidades propias de ese territorio. Así hemos diseñado programas para la comunidad estudiantil, para la tercera edad, para los artistas locales, para las nuevas audiencias juveniles, apoyando programas de prevención del delito, de reactivación de espacios, de vinculación con comunidades rurales, de activación de espacio público, de trabajo con comunidades migrantes, entre muchos otros. Red Off se ha consolidado como una iniciativa pionera en Chile de trabajo en red, economía colaborativa y descentralización de la cultura. Gracias por ver el video.